Mark Zuckerberg está enjuiciado por el gobierno de los Estados Unidos con relación al bullying que han sufrido cientos de niños a través de las plataformas que obviamente pues Mark es propietario, ¿verdad? A través de Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Qué opinan la gente que me sigue en las redes sociales? ¿Qué opinan con relación a ello? ¿Es 100% responsabilidad de Mark como CEO de esta gran empresa o es responsabilidad 100% de los padres? Aquí yo quisiera que todos me dijeran cuál es su punto de vista. Yo tengo mi punto de vista y se los voy a externar. Si bien como dueño de una plataforma digital como lo es Facebook, Instagram y WhatsApp tienen políticas obviamente para poder dar inicio a una cuenta con una cláusula obligatoria de que seas mayor de edad. Ojo, en lo que sí yo creo que ha carecido la plataforma es a lo mejor impedir a lo mejor una identificación oficial como a lo mejor las plataformas de bancos para poder tener certeza de que quien va a ingresar sea un mayor de edad, ¿verdad? Este, en este caso pues a lo mejor ellos con tal de seguir obteniendo suscriptores, miembros de la plataforma, pues lo han dejado al aire, pero realmente aquí mi punto de vista es el siguiente. ¿Qué onda con esos padres de familia? Ojo, no los juzgo porque yo no soy madre, ni todavía no lo soy, pero yo tengo sobrinos, yo la verdad es que he conocido hijos de amigos y demás, que ellos tienen el control de las redes sociales de sus hijos, que ellos en su momento les quitan la tablet, les quitan el iPad, les quitan el celular, le tienen el control tanto tiempo y están monitoreando a quien agregan y todo el rollo. Hoy en día siento que hay muchos padres, y de verdad muchos, que con tal de deslindarse, con tal de no realmente estar ocupados y estar presentes en la educación de sus hijos, lo que hacen es darles obviamente pues estos controles, estas herramientas digitales como un celular, una laptop, una tablet, para que los niños estén literalmente pues entreteniéndose y estos pues obviamente como mamá y papá, pues tranquilos, relax y demás de la vida, despreocupados, pero realmente quienes deberían de estar monitoreando al 100% las redes sociales son ellos, Mark Zuckerberg y pues todo el equipo de trabajo, tampoco no pueden tener control total de los pensamientos de las otras personas, de la educación de las otras personas, eso yo la verdad, yo le exigiría en pocas palabras al gobierno de Estados Unidos, que cambiara el sistema académico realmente, y que se enfocara 100% en estar educando en cuestión de principios, valores, ética, en cuestión de ciberseguridad, en cuestión de ciberbullying, en cuestión en todo eso, en las materias que imparten en las escuelas, en las secundarias, en las universidades, ¿ok? Eso es principalmente, y a un lado también hacer sesiones de consejo con todos los padres de familia y estar monitoreando todo esto, no que ya llegue a un punto, es que como todo gobierno, ¿verdad? Siempre quieren echar la pelotita a alguien y jamás, nunca nadie, hacerse responsable al 100% de ello, entonces, yo la verdad es que es un par, es tanto responsabilidad de los padres de familia, tanto la responsabilidad como parte de CEO de Facebook, como Smart, como también gran parte es la responsabilidad de Estados Unidos, o sea, también Estados Unidos debe tener un monitoreo de que, a ver, se están creando estas compañías, a ver, hay que estarlas monitoreando, ¿qué están haciendo? ¿qué no están haciendo? ¿por qué no lo han hecho? Y este es el impacto, ya ver, estas son las denuncias que hemos tenido, esto es el otro, materia psicológica, esto y esto y esto, o sea, pero siento yo que han fallado, o sea, es un ganar-ganar, en pocas palabras, entonces, creo yo que aquí es una responsabilidad compartida entre tres autoridades, padres de familia, el CEO de la empresa y gobierno, ¿ok? Entonces, quiero escuchar sus opiniones, pónganlo aquí en los comentarios y denle like y comparten.